¡Ey! ¿Estás harto de que no te inviten a ningún baile de sociedad? ¿Que tu presencia sea tan irrelevante que ni siquiera Lady Whistlelaw se digne a hablar sobre ti? ¿Piensas que tan arrebatado es la posibilidad de ser el diamante de la temporada? ¿Sientes fervientemente que el look debió fijarse en ti? No te preocupes, tengo la solución. ¡En los scenes! Obviamente. A ver, ¿qué esperaba ahí? No tengo una máquina del tiempo. Y seguramente nos tocaría ser los criados. Me he dedicado a hacer este save file bastante completito. Gracias a todos estos creadores que son muchísimos. Y os voy a dejar todo por aquí, no os preocupéis. Para empezar, he usado el save file de Antiquate Plumbo. Que está especializado en las décadas. El barrio que trae completo es el de Brindleton Bay. Que ya podéis jugar con todo lo que trae y es bastante guay. Pero lo que a mí me interesa de este save file es que el creador ha vaciado todos los barrios. Además de todo el cc que podéis descargar en su web y que vais a necesitar. En fin, yo he aprovechado estos barrios vacíos y los he rellenado con creaciones de los Bridgerton. Como su mismísima casa. Si os metéis en la galería os daréis cuenta de que hay muchísimas casas de los Bridgerton. Pero para mi gusto es la que me parece más realista. También he añadido a la casa de Lady Dambury y le he metido a la Sharma. Os aviso de que he hecho una versión muy libre, ¿vale? He hecho un revoltijo ahí de lo que me daba gana. Y he decidido que su situación va a ser un poco la de la temporada 2. Que es cuando las Sharma están a cargo de Lady Dambury. Así que nada, a vivir juntitas. Y ya podéis dedicaros vosotros a hacer la trama de la Sharma con el Amphal. De nada. Por supuesto no puede faltar la casa de la Fedrington. Que están todas sin casar y viviendo al ladito de los Bridgerton. Por lo de la ventana, de que miraba a la Penélope a la casa del otro. He hecho lo que podía. ¿Cómo no? Nuestra crécida Calper. Viviendo con sus padres. Que por supuesto es con la que más me he divertido haciendo los looks. He intentado de verdad hacer lo máximo para encontrar tocados extravagantes y peinados. Y los vestidazos que se pone la crécida. Y esto es lo máximo que he podido hacer. Y creo que está bien, tienes esencia, ¿no? El parque donde va todo el mundo a hacerse los cortejos con su carabina. Que si no, que escándalo. Bueno, escándalo. ¿Por qué no he visto yo una cosa igual en la época de la Regencia? Amigo, aquí se lo pasará todo el mundo muy bien, ¿eh? También he añadido una cafetería donde puedan ir a tomar el té elegantemente. Que siempre hay alguna escena así que se van a tomar el té. Y por supuesto la tienda de ropa de Madame de la Cruz. Estilo libre. Yo aviso que está todo hecho muy al estilo compadre. De hecho, el castillo de la reina es uno que me ha gustado a mí. Y lo he variado un poquito. Yo os dejo mi save file y vosotros hacedo lo que os den la gana. Además, os he añadido unos muchachos guapetones. Como Lord Daimlin. Por si os pareció como a mí que esta temporada faltó que el Colin sufriera un poquito más. Me gustan más los actores en la vida real que los personajes en esta temporada. No sé qué ha pasado. Me gusta y me disgusta. Es insuficiente de alguna manera. Y eso es que yo amo a Penélope. Pero me ha faltado chicha. Como en los cis no cabe tanta gente viviendo juntos, mandé a Daphne ya a vivir con el duque. Me salteé la primera temporada. Pasamos a la 2. Así que a Daphne y al duque y a la reina los tengo viviendo en otro barrio. Es que no caben los casoplones. No caben. También tenéis al príncipe. A ver si lo digo bien. Friedrich. Y a Brinsley y Vale. De la serie de la reina Carlota. Teniendo todo esto de base, ¿qué os faltaría? Pues el PC y los mods. ¿Qué mods necesitamos? Para empezar, el en sí comancente. Es un mod que es súper conocido. Lo conoce casi todo el mundo. Pero si no, os digo brevemente. Se trata de un mod controlador. Se encarga de todo. Puedes hacer trucos, cambiar el aspecto de tu sim. Elegir si están embarazados, en qué momento del embarazo. O dejar de estarlo. La edad, el nivel de amistad, de relación, de todo. Todo lo que tú puedas imaginar. Por ejemplo, puedes hacer que unos sim sean familia. Cosa que me ha venido súper bien. Porque, Dios mío, qué lío. Y ahora el mod principal que necesitáis sí o sí para jugar a los Bridgetons. El Regency Romance. Tiene hasta la mismísima Lady Weasel, va. El mod está totalmente inspirado en la serie de Netflix. Y trae todo lo que necesitas para tener una vida social y muchísimos escándalos. Puedes organizar bailes, aprender etiquetas. Esto es muy importante. Comprar o heredar propiedades. Nuevos rasgos de la personalidad. Como el de Libertino, reformado. Que es ser cualquiera de los hermanos Bridgetons. No veas la trama del Benedict en esta última temporada. Bueno, pues eso es ser un Libertino de la época. Y este rasgo os va a dar muchísimos juegos. Ya que puedes reformarlo. Junto al otro rasgo de estar verdaderamente realizado. Además, cuenta con tres nuevas carreras profesionales. Alistarte en el ejército, sirviente de alta clase o aristócrata. Que eso es que le pagan por ser rico. Y, por supuesto, trae las clases sociales. Ahora tus sims forman parte de la sociedad. Y se va a determinar si son ricos, clase media o pobres. Puedes marcarte un de pobre a rica con increíble desarrollo del personaje. Haciendo que sea un diamante de la temporada. Solo necesitas una amable tía que te ayude a entrar en la sociedad. Y pescar a un ricachón. Yo solo doy ideas. Esta época era muy dura. No había lavadora. Hay varias formas de entrar en la aristocracia. Y una de ellas es comprar terreno. Así tu sim sumará patrimonio. La presentación en sociedad y los escándalos. Esto es una fantasía brillertoniana. Pueden hacer su entrada en la sociedad. Tanto los adolescentes como jóvenes adultos. Y ser nombrados diamantes de la temporada. Que es lo que una busca. Eso sí. Una vez que tu sim está presentada en la sociedad. Hay que tener cuidadito. Porque ciertas interacciones románticas. Harán que Lady Wieseldown hable de ello. Pero si solo un sim es testigo del escándalo. Podemos sobornarlo. O sea, convencerlo. Va a depender del nivel de relación que tengamos con él. También se pueden batir en duelo por el honor de un sim. Temporada 1 de los Brillerton a fuego. ¿Os acordáis cuando se batieron en duelo por el honor de la señorita Daphne? Por darse cuatro besos. Y luego los hermanos. Madre mía. Lady Wieseldown entrega sus artículos tres veces por semana. Y si no la quieres puedes desactivarla. Pero ¿por qué harías eso? Si la reina Carlota no puede dejar de leerla. Tú tampoco. También existen las viudas con su luto de siete días. Y el estado de solterona. En ambos este rasgo hará que sea mucho más difícil conseguir pareja. Y esto en resumen sería el mod de la regencia. Pero hay muchos otros que pueden dar salsa a tu temple. El mod de desactivar el móvil. Para que os sintáis un poco más dentro de la época. De esta manera tus signos se ponen automáticamente a mirar el Instagram. Y harán otras cosas mucho más importantes como tocar el piano. También podéis usar este otro mod que cambia el móvil por mi libro. Y se lo ponen en la oreja igualmente. Para poder escuchar mejor las palabras. El mod de las religiones de Lumpilú. Este señor tiene cada mod que es una locura. Digo yo que en la época de la regencia toca ir a misa a los dominos. Con este mod no solo podréis hacer esto. Sino que también celebrar bodas y entierros. La dualidad de la vida. Este mod os lo recomiendo aunque no tengáis intención de jugar nunca a las décadas. Trae todo tipo de religiones como el culto a la vaca. Sí, es muy divertido. El mod de embarazo del mismo creador. Esto lógicamente os va a dar salseo para el rato. Os hago un breve resumen de todo lo que trae. Tenéis salud para el ñiqui ñiqui, enfermedades de transmisión, embarazo adolescente, pruebas de paternidad, dar en adopción hasta cuando los niños están mayores, separaciones temporales en las parejas, abortos espontáneos y muerte en el embarazo. Además de otras complicaciones. Y aunque este mod hace que puedas tener charlas sobre protección, en esta época se usaba poca cosa. El matrimonio está para traer Bridgerton a este mundo. ¿Qué te gustó, nieto, eh, Violet? El mod de los matrimonios de conveniencia. No puede haber un mod más perfecto para la época. Podéis dedicaros a ser el casamentero de la familia o que tu sim organice su propio matrimonio de conveniencia. O que lo organizen los padres. No se necesita tener un romance ni una amistad alta. Por supuesto, al ser de conveniencia, dependerá de cosas como la posición o el dinero. En cualquier momento se puede organizar el matrimonio y cancelar el compromiso. El mod Royalty. O sea, el de la realeza. Este básicamente es para que podáis tener monarquía. En los rasgos del personaje podéis elegir que sea monarca. Y esto hará que podáis acceder a todas sus ventajas. Que son muchas. Además de aspiraciones especiales. Podéis elegir heredero al trono, tener servicio y criado, imponer leyes y deberes, pedir impuestos, dineritos, organizar eventos. Y que tu monarca pueda ir a madrigueras especiales. Como ir de caza. Es un mod súper extenso que os vendrá genial para la historia de la reina Carlota. Y por último, unos mini mods para que completéis la experiencia. Funcional Loom. Es un mod de tejer un telar. Funciona como el punto, pero es un telar. Así podéis tener a varios sim tejiendo. Supongo que es más medieval, pero le da a su toque. Arker y Skill. Es un mod de tiro con arco para tus sim. Podéis organizar eventos para que tus sim hagan como que se van de caza. Pero sin matar nada. Solo flechitas. Endless in War. Tus sim se alistan en la guerra. Y a ver qué pasa. Si vuelven o no. Le añade intriga. Imaginad, una vez que los alistáis, tienen un 50% de probabilidades de volver o no. Y si sobreviven, vienen con un nuevo rasgo de veterano y un dinero. Que yo la verdad pienso que esto no está pagado. Pero bueno, ahí tenéis un drama. Patchman Computer. Es un mod para que en vez de ponerse con el ordenador, se pongan a escribir cartas. Viene súper bien para que no estén con tecnología. Ahora que tenemos todos los mods, nos falta el CC. El contenido personalizado. Que ya os digo que es extenso. No os preocupéis. He hecho un documento con todo ordenadito. Vamos a él. El que os recomiendo que os descarguéis primero es todo el CC que trae el safe file de Antiquate Plumbox. Tenéis varias listas con creadores y muchísimos objetos, pelos, ropa, muebles, sombreros. Muchísimo. Os va a venir súper bien para tener una base. Y ahora viene lo denso. He encontrado una cantidad de ropa de regencia. Como sabéis, el estilo de los Bridgerton de la serie tiene mucha libertad creativa. Y no vais a encontrar exactamente la misma ropa de la época a no ser que los creadores la hayan hecho pensando en la serie. Como estos de aquí que han recreado en MyStyling. Podéis verlo en su Tumblr. Ha sido una búsqueda intensa todo esto. Por supuesto, el vestido verde de Penélope de esta última temporada que es una fantasía. Y me encantaría que este vestido tuviera recolor. Pero si tengo que destacar ropa que me ha encantado y me recuerda a la serie es la que está inspirada en la película de Titán. No vamos a ponernos estrictos con la precisión histórica. El truco para que os valga la mayoría de los vestidos es ponerle unos guantes, muchas joyas y tocados. Con eso lo tienes. La colección de Emma, la película, es una chulada. Tanto los trajes como los peinados, como los tocados, todo. Y bueno, tenéis todos los trajes para los chicos con sus pañuelitos, sus corbatas, sus tirantes. Pero yo le he colado mucha ropa de vampiro. Pijamitas. Los tenéis larguísimos. Que también creo yo que os sirven de trajes de baño. No sé realmente si esta gente se ponía un tipo de traje especial. He visto los de los pantaloncitos y tal, pero no sé. Yo creo que iban con lo mismo que para dormir. Supongo que tampoco iban mucho a la playa viviendo en Londres. Y si pretendemos jugar en condiciones, necesitamos trajes de novia. He hecho una selección un poco lo que me ha dado la gana. Pero es que los vestidos que se ponen para las bodas son los mismos que se ponen para ir al parque. Pero en blanco. En Le Francesca es verdad que es más distinto, pero no he sido capaz de encontrarlo. Y llegamos a mi sección favorita. La ropa bombacha francesa con sus respectivas pelucas. Como hay realeza, he pensado en incluir todo lo rococó posible. He buscado sin descanso las pelucas de la reina Carlota. En especial la que tiene montados unos cacharritos dentro de la peluca. Pero bueno, he encontrado muchísimas pelucas estrambólicas. Por otro lado, hay dos creadores que tienen ropa exacta, inspirada en los brillertos, pero que no la tienen ahora mismo liberada en su patria. En algún momento la liberarán, pero de momento es de pago. Yo os la enseño por si queréis conseguirla. Y la verdad que los trajes están súper logrados. Eso ha sido un vestido de novia de la época. Sombreros. Muchos sombreros. Sobre todo para la crecida Cauper. Y esa telencita tocado que se la vi en algún capítulo y me encantó. Es como muy 2012 de repente, estilo Bob. Y por último, muebles y construcción. He encontrado una barbaridad. Las puertas esas enormes fake de los brillertos. Columnas, arbustos, sillas, camas, fuentes. Absolutamente de todo. Mirad todos los enlaces que os he dejado de Tumblr, porque es que son una locura. La cantidad de cuadros que hay de nobles, los muebles rococó, paredes, suelos. De verdad, qué locura la comunidad sim. Si los simers, los sim hubieran muerto. Y estos mariquís para la casa de Madame de la Croix. Es que no me digáis, he pensado en todo. Por cierto, en el Safe File he añadido un bloque de pisos. Que podéis alquilar y montar vuestros negocios, legales o ilegales. Hay tantas posibilidades. Por ejemplo, poner todo el barrio de la imprenta, donde se imprime el cotilleo. Y hacer toda la historia de Lois con el impresor. Yo de momento os he añadido sitios donde casar a los sims. Parques, algunos pubs. Una de repente es de The Witcher. Y también un pedazo de teatro donde ir a la ópera. Y esto sería todo. Espero que os sirva para que os podáis montar vuestra experiencia a Bridgetto. ¿Os dais cuenta que esto tiene más posibilidades que la misma serie? La terminación es de la vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!